ya como les dije les voy a mostrar aquí en el astra lo que nos trae por la celebración de los 100 días cabros vale acá estamos obviamente en el menú y si nos vamos donde dice guía del libro tenemos bueno lo primero que sale aquí es lo que tenemos cuando volvemos a jugar yo el juego lo dejé jugar el primer día o el segundo el tercero le puse como 8 horas al juego y ahora que volví a instalarlo por el tema los 100 días tengo un montón de cositas que me van a dar aquí y que lo puedo recoger en 14 días entre esos son gemitas que me van dando estos cofres de material etcétera 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 así que no está mal y acá me dan tres tiros me dan estas gemitas y me dan las gemas del juego también me dan 300 que no es mucho acá tenemos la misión obeda que es contenido bendición de la aventura tenemos el aniversario y aquí ya tenemos cositas del 100 días quedan 19 días la fecha del día para empezar a hacer estas cosas lo primero que tenemos que hacer es ascender un caballero de veda una vez ascender tres veces 5s y aquí ir completando todo esto va a ir recogiendo la recompensa vale acá tenemos material para mejorar habilidades que esto por lo que sé es muy muy raro este uno de los ítems raros de sacar vale aquí nos dan otro aquí nos dan una gemita que nos dan esto creo que es para la energía si no me equivoco las botas de aventurero es como la energía del juego nos van dando material acá este un halo que nos va a servir para que nos dé distintas estadísticas vale esa es la gracia de los halos nos dan distintas estadísticas y obviamente va en función a nuestro elemento y que se yo de nuestros personajes obviamente al éste al azar y el de abajo este es a elección claro aquí sale a elección así que tenemos dos halos aquí tenemos una multi que nos sirven para el banner especial del juego y aquí tenemos una múltipla el banner normal del juego vale pero hay que hacer como ustedes ven a hartas cosas hay un total de 20 días obviamente aquí muestran 19 por porque ya ha pasado un día desde que empezó la celebración ya aquí tenemos un login de siete días por la celebración de los 100 días también que por ejemplo el día 1 nos dan esto para reponer 60 botas de aventurero que es la energía del juego nos dan mil gemas para hacer las tiradas nos dan un ticket de selección de personajes que lo cual está bien porque un personaje de cinco estrellas lo que tenemos aquí que nos van a dar vale podemos sacar a edward que no lo conocía a sanzar albert el y ya a ella que me gustaría sacar la ella quizá harín sarca yo tengo a este este me salió y tengo a la ateris tengo estos dos personajes yo ahora que me acuerdo vale aquí tú puedes escoger uno vale no está mal esto es el día 3 el día 4 nos dan una multi normal el día 5 una multi especial el día 6 nos dan 300 de estos resplandores y el día 7 nos dan este ticket para seleccionar un arma de cinco estrellas vale obviamente lo ideal sería que escojan una en función al personaje que más lo está ayudando en el juego mucha gente pensó yo incluido que iban a regalar al chrome que el personaje que tenemos acá al fondo pero no no lo van a regalar lo que sí que por la salida de él tenemos un login de 7 días donde vamos a poder recibir tiritos gratis vale hay 2 4 6 9 10 11 12 tiritos aquí gratis y lo cual está súper bien porque abajo también estamos recibiendo otra recompensa acá podemos probar el personaje vale que si lo probamos nos van a dar 30 gemitas más otras cosas este otro personaje 5 estrellas aurora que también si la probamos nos da gemitas y otras cosas y aquí tenemos los personajes 4 estrellas que no nos dan gemas las pruebas pero nos dan recompensa aquí tenemos un log inacumulable del mensual y bueno este es lo que sería el bueno el camino es crecimiento de la cuenta básicamente que vamos teniendo recompensa cada cinco niveles yo recibí las de nivel 5 porque estoy en nivel 5 pero tengo tres multi acá que me están esperando hasta el nivel 20 aquí podemos obtener más hasta el nivel 40 chicos y desde el nivel 35 y el 40 nos van a dar 800 gemas vale así que no está mal el lento pero no está mal acá bueno esto es para comenzar el juego que cuando van a ir dando distintas recompensas cuando pasamos al capítulo 1 12 de historia nos van a regalar a rani que es la maquita que está aquí que es muy buena si completamos lo que sería un enfrentamiento en la arena nos van a dar una multa y así con distintas recompensas es recomendable que hagan todo esto porque además permanente así que aquí tienen más cositas aquí que es esto recibir caballero de veda ah bueno este caballero lo regalan luego de alcanzar el nivel de maestro el libro 14 lo van a regalar vale así que aquí tenemos otro personaje gratuito y aquí tenemos más contenido más contenido perdón así que en general la celebración de los 100 días viene siendo chicos este login de acá y lo que sería todo el contenido que hay que hacer aquí para obtener la recompensa no es malo lo que dan pero obviamente hay que jugar y bastante ahora ¿valdrá la pena comenzar? yo creo que si el juego no es malo de hecho para la gente que no conoce el juego voy a ir a hacer una prueba del personaje nuevo así de paso tengo 30 gemitas para que vean un poco el gameplay del juego también pero el arte del juego la música sobre todo también es muy buena lo que a mí me mató el juego netamente el gacha netamente es el gacha aquí estamos viendo es como un arte 2D en un mapa horizontal como ven el arte es súper tétrico así un poco renacentista quizá en algunos casos pero es muy muy bueno y aquí abajo tenemos las habilidades tenemos el dash el dash de este personaje es increíble y aquí empezaron a salir los enemigos acá bueno se ocupa la J, la K y la L ahí estamos viendo un par de habilidades con la animación y todo eso el personaje tiene un aura que abarca mucho espacio está muy muy bueno está muy muy bueno también si mantenemos la J apretada que el ataque básico se cubre así que en cuanto animación y todo eso bastante bien la verdad obviamente podemos cambiar de personaje y todo pero no lo hice para que veamos personaje nuevo básicamente eso es la pelea obviamente se pelea más y se avanza más se avanza mucho más la verdad así que en general no está tan mal el juego como les digo visualmente es una joya realmente el juego visualmente es una joya pero como les digo y siendo totalmente sincero que después los vamos a ir a revisar por último el gacha aunque mis primeras impresiones ustedes ya las tienen en el canal ya pero aprovechando que estoy haciendo este video de los 100 días lo vamos a ver aquí vamos a ver a la otra waifu que está en banner que vamos a ir a ver los banners después de esto y vamos a aprovechar de usar los personajes auxiliares que tenemos aquí los personajes que entran cumplen una habilidad está bastante guapa la verdad el personaje está bastante guapa es un personaje arquero así que necesitamos pegar con el rango que tiene y pega muy rápido pega muy muy rápido no vimos la ulti ni nada así que voy a tener que ponerlo de nuevo pega bastante pega bastante así que voy a tener que reiniciar esto para que veamos la ulti y todo eso pero el personaje rapidito tiene buenas animaciones los personajes son bonitos también ahí ya cuando vean su retrato y todo eso la verdad es que sí están muy muy guapos ahí está la ulti ahí está la segunda habilidad como que tira bastantes flechas de una está bueno ahí vamos de nuevo con su ulti si se fijan tiene tanto rango que pega casi al enemigo fuera de nuestro propio rango visual así que tiene bastante rango esta esta arquera y obviamente las peleas uno va enfrentándose a Minion y todo eso y va avanzando etcétera así que eso es básicamente cuando peleamos en una arena cerrada pero el juego en general el gameplay que tiene no está tan malo no está tan malo aquí donde estoy yo es como el lugar donde te pueden sacar recompensa como un lugar de entrenamiento o algo así ya no me acuerdo el lore así que ahora vamos a ir a revisar su banner lo vamos a revisar rapidito porque no me voy a ensarzar aquí porque realmente esto es lo que más me me echó para atrás del jueguito acá gente tenemos el gacha del juego y aquí podemos ver que la probabilidad de obtener un caballero en este caso un caballero de 5 estrellas se comparte con los demás pero aquí nos dice que la probabilidad es del 0.6% vale pero te aseguran un personaje a los 90 sumos con el 50% de chance de que sea el personaje de banner en este caso Death Crowe vale el caballero tiene 0.3% de salir y los demás tienen 0.0375 ahora si veo disculpas pero aún así es poquito porque ni siquiera sube con un soft pity ni nada por el estilo y además tiene el 50 y 50 así que uff así que eso es lo que a mí me echó para atrás porque ya para cachar duro los que tenemos en estos momentos así que ahí tienen que ver pues están regalando hartas cosas eso sí hay que aprovecharla tenemos dos banner en pick up y el de celebración de los 100 días es este muchacho de aquí aquí tenemos la wife cualquiera que acabamos de probar vale aquí tenemos otro personaje de banner perdón este es el banner permanente ah no donde este es permanente este es el banner permanente aquí está aquí está aquí está aquí está y aquí tenemos tres banners distintos con personajes pero aquí obviamente los personajes nuevos son tanto aurora como el de afcrune y este es el que salió con el de los 100 días así que vamos a tirarle la multi que tengo a este vale para que vean el gacha más que nada miren ahí las que atienden mira cuidado salió gatito el búho salió morado creo que no viene nada no salió morado vale igual hubiese sido mucha suerte si sale algo vale nos salió un arco otro arco un espada y escudo un arma otra arma otra arma otra arma otra arma otra arma personaje de cuatro estrellas de fuego ya no salió este personaje vale por lo menos sacamos un personaje y la multi acá cuesta 1600 gemas genshin impact quien te conoce vamos a hacer la otra por si acaso salió el gato el búho morado de nuevo ojo no te creo no te creo no te creo siempre quedó mal siempre quedó mal vale tenemos un arco que rico que rico sacamos la sansar bueno perdimos el 50 y 50 perdimos el 50 y 50 pero bueno se perdió por una waifu ahora ustedes se preguntarán si el banner se comparte el pity la verdad es que creo que sí eso no lo sé creo que sí en general lo otro gente antes de terminar esto así como con mal sabor y todo eso si viene un gache de 0.6% tiene harto contenido del juego se pueden sacar gemitas y tiros quizás no tan rápido pero sí regular y llegar al 90 cuesta obviamente como en todos los gachas pero pero no es tan terrible como en otros juegos vale hay eso que lo tengan claro yo tengo un amigo que juega a este y la verdad es que está enamorado del juego lo ha tratado como la mierda así ha tenido suerte también porque así es el gacho pero como les puede pasar a mí hoy día que tuve bastante suerte así que eso eso es con la con la celebración de los 100 días el personaje por lo que es es bueno pero también hay otros dos panes con waifu que quizás les puedan interesar no tengo idea cuál es bueno gente yo no sigo el juego para nada pero mira ese acercamiento totalmente necesario aquí increíble mira acá el juego el juego sabe cosas el juego sabe cositas así que ahí estamos chicos y aquí podemos ver efectivamente el Pitya vale aquí dice que se acumula así que efectivamente se acumula así que eso eso es por la celebración de 100 días la verdad es que está piola si tengo tiempito le voy a dar una vueltita pero el juego es god en el sentido de música y en el sentido visual pero ya para cachas duritos estoy bien con el con el ZZZ el Woodering y toda esa cosa as Ding los es las 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 Gracias.